En un restaurante que se llama Los Inmortales, hay un trío de antiguos garzones pertenecientes a la orden de la garsonería secreta, junto a Eliana, una vieja cajera de este restaurante, se coluden para justiciar a líderes políticos igualmente oscuros y mediocres como ellos. Ustedes dirán, bueno, esto es el argumento de una obra de teatro o de una película que acaba de estrenarse, que se escribió hace una semana, un mes. No, pues. Es el argumento de un clásico del teatro chileno que se llama Lo crudo, Lo cosido, Lo podrido, que fue estrenada en 1978. Y lo más triste de todo, que uno la ve y dice, chuta, no ha cambiado mucho el asunto. Marco Antonio Laparra es el autor. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Aquí estamos. Bien, 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 bien. A ver, ¿qué se te dio por...? Bueno, no sé si a ti, si a Gustavo Mesa o qué, ¿cuáles fueron los argumentos que los convenció de volver a montar esta obra? Bueno, se están celebrando los 40 años del Teatro Imagen, digamos. Entonces, el Teatro Imagen escogió, teniendo su repertorio, esta obra que fue muy particular y muy emblemática. Ya fue seleccionada en el Bicentenario, digamos, entre las mejores obras chilenas, y quedó como mi mejor obra en ese momento, digamos, peleándola con la pequeña historia de Chilo, la vida privada, otras obras que en realidad ceden frente a esta obra tan particular, digamos. Tú describes el argumento y es un argumento bastante oscuro. Es una obra bastante hermética, ratos, pero llena de un sentido de humor muy particular, digamos, bastante negro, y es lo que hizo que Gustavo hiciera este montaje al cual le apretó un poco más las clavijas cómicas, digamos. Entonces, permite una agilidad en su manejo, digamos, que quizás no tenía en su primera versión, que sonaba mucho más terrible en tiempos de la dictadura hablar de ciertos temas, como la tortura, como el tenido desaparecido, que no se nombran, aparecen figuras, imágenes. Es bastante confuso todo en apariencia, pero va generando esta sugerencia en el espectador de esa época, que eran terribles, y ahora son otras, ¿no? Ahora más sobre la crítica a qué es cómo funciona la democracia, sobre todo. ¿Y cómo funciona la democracia, Marco Antonio de la Parra? Bueno, funciona hoy por hoy con problemas, ¿no? O sea, yo creo que estamos en una situación política que yo la llamo una reacción anafiláctica al neoliberalismo, digamos. A ver, habla en castellano. Es como que hubiéramos pasado de un gobierno neoliberal a ultranza, el de Piñera, a un gobierno que rechaza todo signo de eso, pero sobre reaccionando, ¿no? O sea, como que ya todo lo que el neoliberalismo tiene es malo, y sabemos que el neoliberalismo tiene serios problemas, digamos, y tiene serias situaciones en las cuales iba a presentar crisis, digamos, que tenían que ver con salud, educación, previsión y transporte. Eso lo dijo John Kenner Galbraith hace una punta de años, digamos. Entonces, que el neoliberalismo no resolvía todo. Pero yo creo que está sobre reaccionando, digamos, y esto está creando una situación inquietante, ¿no? ¿Tú crees que se está... ¿Quién sobre reacciona? ¿El neoliberalismo de antes o el gobierno de ahora? El gobierno de ahora, digamos. ¿Está muy izquierdista, Marcos Tur? Yo siento que más que izquierdista, muy estatista, ¿no? O sea, entonces vuelve a una dimensión que el Estado tiene que tener, pero sin medirse. O sea, es todo... Por ejemplo, esta persecución de algo... Una palabra infame, que es la palabra lucro, que entró por todas partes, pero también desató la crítica a lo que podría ser también desarrollos económicos decentes, digamos, en esto, ¿no? O sea, no... Bueno, no vamos a entrar en esa batería, porque hemos hablado todo el Día de Educación, yo creo que es un tema que tal vez... Un tema capital. Pero que tal vez no está bien claro todavía. No, no está bien claro. O que cuesta entender, pero cuando uno... Esta mañana escuchábamos a Andrés Palma y queda clarito. Sí, sí, claro. Y no es tan así. Pero bueno, requiere varios... Sí, requiere entender mejor qué está pasando, ¿no? En todo caso, a propósito, tú estabas leyendo una entrevista tuya, Marco Antonio de la Parra, sobre esta obra de teatro, y tú dices que fue el hecho de haber vivido tú el golpe militar, influye mucho, no solamente en esta obra, sino otras obras que tú también has hecho, ¿no es cierto? Claro que sí. Y tú hablabas recién de la tortura, en fin, y que ahora está más centrado en la vida política, y sin embargo, hace unos días atrás, la tortura volvió... Sí, sí, saltó inmediatamente. ...heavy, con el caso La B, de nuevo... Claro, con tejas verdes, digamos. ...con tejas verdes, con todo lo que allí sucedía. Sí. Y a propósito de La B, que daba clase en la Finisterra, ¿te tocó cruzarte con él ahí? No, no, no. ¿Y qué opinaste tú cuando supiste que él iba a dar clase ahí? No me parecía, digamos, francamente, y bueno, es un tema extraordinariamente delicado. ¿Por qué? Porque, bueno, los antecedentes que tiene, digamos, esta situación, esta figura tan compleja que la ve, digamos, una figura muy controversial. Entonces, bueno, te toma las decisiones la gente que las toma, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? O sea, las cosas tardan... ¿Quién es el rector de la Finisterra? En este momento, Cristian Nasser. ¿Y de dónde soy? Él es médico, es el legionario de Cristo, digamos, el consagrado. ¿Y a ti no te hizo ruido de ser parte de esa universidad? Mira, a mí nadie me ha molestado, digamos, yo no he tenido ningún problema. Entonces, estoy en una escuela que estamos libres de vigilancia de todo tipo. O sea, no hay una observación, no hay censura, hay libertad de cátedra. En ese sentido, yo vengo, estoy hace nueve años ya, casi diez, en la Finisterra. Primero en literatura, ahora en teatro. Y no hemos tenido nunca problemas, digamos. Pero, bueno, esto sucedió en la Facultad de Derecho. Y fue una decisión que se tomó ahí. Marco Antonio Laparra, a propósito de la obra, como tú decías, los temas que aborda, y como tú también lo comentas, que lo viviste, ¿no es cierto? El tema de la tortura, tú como psiquiatra, ¿cómo lo puedes explicar? Cuando uno lee el libro de Rebolledo sobre lo que ocurría en Texas Verde, uno dice, ¿cómo es posible que un ser humano pueda llegar a eso? Sí. Bueno, esa es la gran pregunta de muchos de mi teatro, ¿no? O sea, ¿cómo nosotros nos convertimos en esos seres tan crueles, tan violentos, y cómo de pronto un señor que puede llevar una vida común y corriente, o una señora que puede llevar una vida común y corriente, llega a estos extremos? O sea, la Vida Doble, una obra que estuvo en la cartera del Teatro Finisterra hasta hace muy poco. Gran obra. Sí. Basada en la novela de Arturo Fonten. Ahí planteaba esto mismo. La UP también el año pasado planteaba preguntas sobre eso, ¿no? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a estos tiempos tan oscuros? Por eso la obra Lo Cusido, Lo Podrido tiene un humor oscuro, ¿no? O sea, trata con humor de acercarnos a un área que en su tiempo no le pareció muy bien al vicerrector de Comunicaciones de la Católica. ¿Ah, sí? Que la censuró, digamos. Se iba a presentar en la Católica para celebrar los 35 años de ese teatro. Eugenio Dittborn, Gustavo Mesa, yo, estábamos lo más ingenuos que hay respecto al sentido que podía tener de metáforas políticas. O sea, solo que Hernán Larraín, que era el vicerrector de Extensión de Comunicaciones. ¿El actual senador? El actual senador. Él vio la función de ensayo general y dijo, no, esto no puede ser. Y se argumentó que era una obra grosera, insolente, etc. Yo creo que es una obra grosera, insolente. ¿Pero tú crees que es por eso o por razones políticas? No, yo creo que hubo razones políticas, digamos. Porque tiene un desenfado y tiene un juego, digamos, con los límites del lenguaje, etc. Pero no era eso. O sea, sino que hubo visiones, incluso versiones que nos llegaban por el correo de las brujas, de que se habían visto cosas que no podían ser, como alusiones a Alessandri, que no hay. Y alusiones a políticos con nombre y apellido, que no las hay. Si no, era una alusión a una descomposición de la democracia. Hecho que también incluso nos ganó críticas de gente de oposición al régimen de Pinochetes. ¿Por qué atacábamos la democracia? En ese momento no la atacábamos. Nos preguntábamos, y la pregunta que está en la UPE, ¿cómo se descompuso nuestra democracia para llegar a lo que fue la dictadura? Pero a propósito de la tortura y del torturador, como psiquiatra, ¿qué le pasa? ¿Está enfermo a un torturador? Es una situación bien particular. Evidentemente se matriculan en este rol aspectos sádicos muy importantes, pero me parece haber un instante en que se cruza un límite ya sin vuelta, en que cada vez es más difícil caer en la enorme depresión que significaría darse cuenta que es lo que has hecho, y empieza a convertirse en una justificación ideológica, en una ideologización perversa de lo que está sucediendo. O sea, ya en ese momento ya no puedes parar. Ya haces el mal, ya haces el mal, ya haces el mal, y no puedes retroceder, porque el torturador se iniciaría a romperse en mil pedazos, digamos. Entonces, uno no lo ve, digamos, en estas dobles vidas. Cuando hicimos la vida doble, hay mucha investigación de Turfontaine en la novela, y nuestra también, que trabajamos. Esta gente que, bueno, llevaba a los niños al colegio, digamos, llevaba una vida absolutamente cotidiana, y sin embargo su oficio es un oficio de horror, ¿me entiendes? Y de horror, y que, bueno, hay un documental impresionante sobre lo que sucedió en Indonesia, The Act of Killing. Se lo recomiendo al que quiera conocer el horror, lo que significó ahí triunfar los torturadores, ¿no? Y triunfar, y relatan a cámara cómo lo hacen, y cómo la película van sufriendo un cambio. Durante la película van sufriendo un cambio los protagonistas, los protagonistas relatores, entre comillas, y van siendo tocados por lo que están recreando. Volviendo a lo crudo, lo cosido, lo podrido, absolutamente recomendable esta obra de teatro de Marco Antonio de la Parra, que recordemos fue estrenada en 1978, que vuelve ahora a la cartelera, que dirige Gustavo Mésar, en el elenco está Elsa Poblete, María Rodríguez, Óscar Hernández, Agustín Moya, Hugo Medina y Gonzalo Roble. ¿Y qué es el elenco original del Teatro Imágenes? Sí, hay gente, es el elenco que se presentó casi completo para las funciones del Bicentenario. El elenco original ya quedó en lontananza, digamos, y no te digo el elenco que había en la función que nunca se dio en la Católica. En la Católica estaban Ramón Núñez, Jorge Álvarez, en la verdad, Jorge Álvarez, gran actor, digamos, estaba Hernando Berríos, que lo haría luego, estaba Lucho Alarcón, hacía el político, y Maya Mora, que hacía el personaje de la mujer, digamos. Es el elenco, yo vi una función con 39 personas más, incluyendo Hernán Larraín, que era una función espectacular. Después tuvimos que hacer un teatro muchísimo más pequeño, nos censuraron en la Católica, pero tuvimos que ir buscando un teatro, lo hicimos en la pequeña Sala Bulnes, ahí en la Avenida Bulnes, cuando todavía se podía andar en auto. Marco Antonio de la Parra, ¿alguna vez te cruzaste en la calle con el senador Larraín y que te diga, pucha, Marco Antonio, disculpa, en aquella época no? No, nunca, nunca. Alguna vez nos cruzamos en un restaurante, en el Setiricón, el restaurante de aquellos tiempos, emblemático, y nos miramos y no hubo saludo. Y bueno, estás bien, digamos, a él le tocó ese rol, roles raros, digamos, que teníamos que cruzar en esos tiempos. Bueno, hablábamos de cómo esta obra, ¿no es cierto?, de alguna manera se adapta a esta época, dices tú. Ahora, el humor siempre estuvo. Sí, el humor siempre estuvo. ¿Pero se puede hacer humor con temas como la tortura? Bueno, en la Secretaría de la Comunidad de Cada Día también lo hacemos, digamos. Un humor muy cruel, ¿no?, porque es un humor que es tan negro que muchas veces paraliza al espectador. O sea, no reímos los personajes, digamos, y en esa risa de los personajes está lo imposible, la cajada imposible. O sea, cómo se llegó a banalizar el mal. O sea, esta banalización del mal es lo que varias obras mías de la Secretaría de la Estadura comentan. O sea, cómo llegó a ser tan liviano el gesto de matar, de torturar, de infligir castigos y apremios horrorosos, digamos. Marco Antonio, ¿pero tanto te marcó a ti esa época como para que tu dramaturgia esté tan marcada por aquello? Bueno, yo cumplí 21 años y me quitaron todos los derechos, digamos, con el golpe militar, digamos. O sea, el 73 yo cumplía 21 años, se supone que entraba, había votado por primera vez hace poco, y desaparecen los derechos. Entonces, me toca además, como psiquiatra, ver muchas veces muy de cerca historias, ¿no? Historias de ambos bandos. Historias de derecha y de izquierda que me tocó ver el sufrimiento humano que provocó la dictadura muy de cerca. Y eso me tocó enormemente. O sea, lo viví así, digamos, y fue muy duro. Entonces, a mí me interesaba ver los dos lados, y me interesaba siempre poner en escena los dos lados. O sea, no solamente la historia de la víctima, sino también la pregunta sobre cómo cualquiera de nosotros podría convertirse en un victimario. Y porque creo que es la pregunta del peligro real. O sea, ¿en qué momento aparece el convencido de sí mismo que es capaz de dejar correr su sadismo con toda crueldad, digamos? En lo crudo hay además un delirio paranoico absoluto, que es la idea de que los garzones pueden controlar el poder. Y esto es una de esas ideas que desarrollo después en muchas otras obras. A ver, ¿qué es lo crudo? A ver... Una frase. No, lo crudo es la tortura, ¿no? ¿Lo cocido? Lo cocido es lo cocinado, ¿no? Los arreglos, digamos, entre unos y otros políticos. ¿Y lo podrido? Lo podrido es el resultado final, digamos, el estado de la democracia en ese momento. Bueno, lo crudo, lo cocido, lo podrido de Marco Antonio de la Parra, obra de teatro emblemática del teatro chileno, entonces que se estrenó en el 78, que vuelve ahora de nuevo a la cartelera. Recordemos entonces que estas las funciones son... Viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado a las 21 horas, domingo a las 20 horas, y que esto es en la sala de teatro de la Universidad Finisterra, que es una excelente sala de teatro. Es una sala muy bonita, digamos, muy cómoda. Que está ahí en Pedro de Valdivia. Y hay estacionamiento gratuito. Sí. Y aclaremos siempre que el estacionamiento hay que dar la vuelta. Hay que dar la vuelta. Y es por la calle... Por Amberes. Amberes. Por Amberes. Porque me ha pasado a mí la primera vez, hace muchos años, de dar vuelta y de vuelta a vuelta. Y ¿dónde está el estacionamiento? Entonces yo les paso el dato. Claro, por Amberes. Por detrás de la universidad. Un imperdible de la cartelera teatral de este momento. Así que muchísimas gracias, Marco Antonio de la Parra. Muchas gracias a ti. Siempre. Que te vaya muy, pero muy bien. Y a ti. Nos vamos a comerciales. Nos vamos a comerciales, claro que sí.